Bueno, doña Laura, tenía aquí una pregunta con respecto al tema precisamente de nuestra relación Estado con la Iglesia. Le contaba a uno de los candidatos anteriores de que estamos bajo la ley de asociaciones de la Iglesia evangélica. Usted fue ministra de Justicia y entonces estábamos amparados a esta ley y rendimos cuentas al Ministerio de Justicia precisamente. Pero, ¿cómo ve usted el futuro en ese sentido de la Iglesia evangélica? Hay una asociación deportiva y son las mismas regulaciones como la Iglesia evangélica. Y pienso yo que hay diferentes problemas de las asociaciones deportivas y de las iglesias, pero estamos todos enmarcados dentro de la misma ley. ¿Algunas ideas que usted tenga con respecto a esto? Lugar a dudas. Aquí, digamos, lo que es importante a veces es saber cuál es la motivación detrás de una reforma constitucional. Y yo sí quiero ser muy clara que estoy en contra de, por lo menos, las intenciones con que se presentó la última iniciativa que llegó a la Asamblea Legislativa. Porque la intención verdadera no era regular las relaciones o desregular las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. La verdadera intención de esa reforma era verdaderamente ir promoviendo en Costa Rica un Estado ateo. Y yo no pienso que eso no sirva a los costarricenses. Costa Rica ha sido un país que ha logrado crecer y desarrollarse a partir, entre otras cosas, gracias a los valores de la religión. La religión es fundamental en la vida del ser humano. En este momento, yo no quiero imaginar qué sería de Costa Rica y el mundo si no tuviéramos ese mínimo de contención que nos están dando los valores de la religión. El desbocamiento sería posiblemente peor aún. De manera tal que si la intención era sacar a Dios de la Constitución, promover un Estado muchísimo más ateo y desvalorizar o vaciar de valores a la sociedad costarricense, yo nunca voy a estar de acuerdo con ese tipo de medidas. Si lo que queremos es ir generando un marco adecuado que regule las relaciones entre el Estado y las distintas confesionalidades, yo estoy de acuerdo. En ese sentido, no tenemos que tener miedo a revisar el artículo constitucional en el marco, y así lo he dicho con toda claridad, de un diálogo con las iglesias del país para ver cuáles serían los instrumentos que entrarían a regular esas relaciones. Quiero decirle además, don Jonás, que atendiendo precisamente las preocupaciones que las iglesias evangélicas han tenido en el país en relación con su relación frente al Estado costarricense, yo me permití en su momento ayudar al representante de la iglesia evangélica, don Carlos Avendaño, en lo que fue por lo menos ir promoviendo un reglamento que nos viniera a normar todo lo que era el funcionamiento de los templos evangélicos. Gracias a este reglamento, yo pienso que hoy se reconoce que ha disminuido la persecución indiscriminada que ustedes sufrieron durante muchos años, y estamos en este momento sosteniendo conversaciones para ver cómo vamos a ir avanzando en la implementación racional de este reglamento.